Con este son tres años seguidos que estamos mostrando a la ciudad esta representación de lo que llamamos pesebre viviente. Tiene para nosotros un mensaje y un significado que en realidad es para todos y es el siguiente, es mostrar lo que es la Navidad. Es el nacimiento del niño Jesús en un pesebre y acá nosotros lo representamos junto con los niños de la iglesia, junto con las familias nos organizamos y hacemos esta movilización para que también poder compartirlo con toda la sociedad que el nacimiento de Jesús marca un antes y un después para toda la humanidad. Y la idea es esta, mostrarlo a los turistas, mostrarlo a las personas que se encuentren que encontramos también por el centro, repartir tarjetas y bueno, promocionar esto que en la Navidad es Jesús para nosotros, compartírselo a la ciudad y al mundo entero si se quiere. Les dejo una invitación para las reuniones, nosotros estamos teniendo reuniones los días miércoles y los días domingo, 20 horas, en Avenida Libertador 2002. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!